hola a todos sean bienvenidos una vez más a uno de nuestros vídeos muchos de ustedes me han preguntado cómo encelar los periquitos para que por así decirlo como han estado viendo en la temporada de cría vayan al grano o sea como pueden ver este ya está rascando esta ya está entrando al nido y pues como están viendo hasta ahora en los vídeos como los encelo yo como los pueden encelar para que así sea más efectiva la cría a la hora de introducir la primera parte para que pueden ver que yo los encelo este como pueden ver yo tengo separados hembras o machos de hembras porque los tengo separados ellos al escucharse los incita más al cortejo entonces por así decirlo esto me va a ayudar a que cuando yo los junte por ellos estar tanto tiempo sin hembras o sin machos por así decirlo van a ir al grano entonces este es uno de los mejores métodos que yo utilizo para encelar los realmente funciona mucho como pueden escuchar voy a callarme unos cinco segundos segundos como pueden escuchar ellos todo el día son gritando y cantando y esto es por eso como pueden ver incluso son buscando nido entonces cuando yo los juntos por así decirlo van directo a la cría otro método que yo utilizo para encelarlos en este caso a estos como pueden ver ya no les estoy dando pero yo antes de introducirlos a las jaulas de cría lo que yo hago como pueden ver acá es que yo les empiezo a dar pasta de cría que es pasta de cría bueno una combinación de verduras polvo de pasta de cría minerales esto con el fin de que lo que son el coliflor el brócoli el apio la espinaca son verduras que incitan o despiertan demasiado el celo entonces si le sumamos al estar separados empezar a darles verduras ya tenemos dos puntos a favor que nos van a ayudar en cuanto al celo como ustedes pudieron notar yo este mato lo metí demasiado encelado a lo más seguro es que ya lo ha estado pisando y por eso está más tranquilo otro método que yo utilizo para encelarlo vendría siendo lo que son las vitaminas en gotas en este caso para encelarlos pueden utilizar algo que se llama Fertibot Fertibol perdón Fertidif pueden utilizar vitaminas para el celo pueden utilizar Vitafor meos y son muchas vitaminas las que podemos utilizar para aumentarle el celo en este caso ya son tres formas de incitarle el celo esto los va a llevar a que por así decir lo críen un método que utilizo yo es que por así decir lo yo crío después de que ellos mudan Ellos mudan aproximadamente tres veces al mes, entonces cuando ellos mudan ellos empiezan a encelarse, en ese momento es que yo empiezo a aplicar todo, vitaminas, alimentación, inclusive si estoy notando que están muy callados procedo a ponerles audios de periquitos, cantos para que los machos empiecen a cantar y las hembras empiecen a descontrolarse por así decirlo. Otra forma es que yo a ellos los tengo, bueno así decirlo mentalizados, ellos son periquitos muy inteligentes, en realidad todos los periquitos son muy inteligentes y cuando nosotros los acostumbramos a algo, en este caso yo los tengo acostumbrados y es que cuando se acerca la temporada de cría es cuando yo más les aumento el alimento. O sea yo les mantengo una dieta normal para que no se me vayan a engordar, pero en los momentos que van a cría yo empiezo a darles verduras, empiezo a darles más alimento, empiezo incluso a dejarlos que se me pasaba por alto, la luz del día a imitarla, a imitar la luz por así decirlo del verano. ¿Cómo así? Bueno lo que yo procedo a hacer es que como ustedes saben cuando están en verano que es cuando ellos crían, los días son más largos, empiezan a las 5 o 6 de la mañana y el día por así decirlo termina a las 9 o 10 de la noche. Entonces el día en realidad es mucho más largo, entonces esto por así decirlo los mentaliza y esto es lo que yo hago, cuando ellos no están creando, ellos se prenden por ahí a las 7 o 8 de la mañana y se apagan a las 6 o 7 de la noche. Cuando ellos están creando yo procedo a aumentarles una hora más y cuando ellos ya están con huevos y pichones incluso yo ya los dejo hasta las 9 y media de la noche. Entonces esto los lleva a que ellos están en temporada de cría, de que los días son más largos para alimentar los pichones, de que pueden tener más tiempo para conseguir el alimento y ellos al ver el alimento en abundancia, esto los va a incitar al celo y a sentirse seguros de que ellos van a poder criar. Entonces estos son algunos consejos de los que yo les doy para poder enterarlos, espero te puedan servir, agradecerles nuevamente a todos por apoyar el canal y nos vemos en la próxima.